Encerezados es un programa muy específico que desarrollamos durante el verano, que es cuando coincide que hay más habitantes en el pueblo. Esos talleres no debían pasar por un uso específico de herramientas, sino por ciclos completos y por procesos completos que enfoquen tanto pensar posibles soluciones para las cosas, diseñar cómo pueden ser esas soluciones y luego tratar de localizar las herramientas que permitan materializarlas. El taller que estamos realizando esta semana con Carton Lab parte de una focalización de tratar de trabajar en torno al espacio público con medios muy sencillos y de ver cómo podemos intervenir en él prácticamente con nuestras manos y unos medios tremendamente humildes. En este caso van a trabajar con cartón y con cajas de cartón. Carton Lab es un espacio de creación en cartón. Entonces Carton Lab surge dentro del estudio de MoArquitectos hace cosas así de tres años y es un experimento de ecodiseño, como comentábamos, en cartón, donde realizamos proyectos personalizados de todo tipo. Hacemos mobiliario, hacemos arquitecturas efímeras, hacemos talleres e intentamos extender dentro de todo lo posible la cultura del cartón en distintas actividades como la que vamos a realizar aquí en Cerezales. El taller se ha planteado de manera que vamos a trabajar en equipo con niños de entre 6 y 10 años. La idea es construir algo. Nosotros venimos con... tenemos varias cosas en mente. Ayer empezamos a trabajar con ellos, haciendo pequeñas maquetas, con unas cajas muy pequeñitas que les hemos traído y la idea es generar pequeñas arquitecturas, pequeñas piezas, pequeños objetos donde los niños puedan, de alguna manera, interactuar y jugar, ¿no? Y entender el cartón como un material que no solo sirve para empaquetar cosas como estas cajas, sino que sirve para más cosas, ¿no? Dar una visión distinta de lo que se puede hacer con el cartón hoy en día. ¡Gracias!